Yo te recibo y no tengo miedo a nada, pues soy tu hijo, como Jesús lo expresaba. Muchachos, quiero invitarlos a esta nueva edición del Rosary Run en Barranquilla. Este año lo haremos de modo virtual por nuestras redes sociales de la Arquidioses. Es una actividad que ha sido todo un éxito, pues veneramos a María. Le pedimos a ella que interceda para que el Señor envíe muchos más obreros asumidas, muchas vocaciones, sacerdotales y religiosas, y para que este año ya ponga fin a la pandemia. Los espero entonces a las 7 de la noche por las redes de la Arquidioses. Ahí nos vemos. Un abrazo para todos. Y se formó con José, su esposo, al que el ángel habló. Un hombre justo que Jesús cuidó, dándole un día. Yo te recibo.